El día de hoy te vamos a enseñar cómo eliminar todos los sitios web, aplicaciones o juegos que se vinculan a nuestra cuenta de Facebook Así que vamos a ver cómo eliminar los sitios web que se vinculan a tu cuenta de Facebook Para ello vamos a entrar a lo que sería Facebook Para ello vamos a entrar a Facebook Y luego vamos a ir a las tres rayas Y por último vamos a ir a configuraciones y privacidad Estando acá vamos a ir donde dice configuración Una vez dentro de acá para ello vamos a ir a la parte de acá donde dice aplicaciones y sitios web Entramos acá Y como ustedes verán todas estas aplicaciones o sitios web que tenemos están vinculadas a nuestra cuenta de Facebook Para eliminarlas solamente vamos a hacer clic en cada una de ellas Y por último damos clic en eliminar Y así hacemos con todas Como sería en este caso vamos a hacer con otra aplicación En este caso es un sitio web para ello solamente entramos y damos clic en eliminar Por último en la parte de abajo donde dice eliminar haces clic Y así puedes hacer con cada una de ellas para que elimines los sitios web o aplicaciones vinculadas a tu cuenta de Facebook Así de fácil puedes hacer esto espero que este video les haya servido no olviden comentarnos Seguirnos y también puedes dejar tu comentario Y así es que acabas de hacer con muchas preguntas Y así es que vamos a hacer con muchas preguntas Y así es que te invito a suscribirte a la parte de abajo Gracias por ver el video